¡Ey, Braster! ¡Ey, Br... ¡Bran! Braster, nuevo parkour de Rafa Alcaide que dice Es la historia de un amor Como no hay otro igual, que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola Después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor, no viviré Está enamorado Y además le gusta Luis Miguel Está enamorado Eso es de una canción de Luis Miguel ¿Y cómo lo sabes? Porque la he escuchado ¿Ah, sí? Porque me gusta Luis Miguel Todos los Luises te gustan, ya lo sé Pero en fin, vamos a... Pero es Luis Sánchez Pero es Luis Sánchez Palazos ¡Qué gilipollas! Un palazo sí que te voy a dar a ti En la cabeza, gilipollas ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, corre, corre! ¿Te pensaba que no iba a saber yo de qué era esta canción o qué? Muy bien, muy bien Enhorabuena, tío, de verdad Vale, perfecto ¡Uy, uy, uy! ¡Braster, la cárcel! ¡Ay, Dios mío! Vale, perdona Ya estoy Hola ¡Hostia! Tira, sin miedo Esto no hay que tener miedo ¡Braster! Sin miedo, mira ¡Ya me ha pegado un puñetazo! ¡Ha puesto doble... doble... Ya me empujes! ¡Ha puesto doble! Para que no podamos saltar ¿Que no se puede saltar? Mira ¡Hala, lo tengo! Ah, pero es mejor pasar así Sí Sobre todo así Vale, si apuntas... ¡Uuuh! ¡Mover, hermano! Si apuntas, creo que tampoco, ¿eh? A ver, imposible ¡Apuntando, apuntando, apuntando! ¡Ah! ¡Apuntando, apuntando! ¡Que no, que no, que no! Mira, mira, mira ¡Tres seguidas he pasado! ¡Tres seguidas! ¡Braster, apuntando! ¿Ves? 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 Esta es la razón, le tiene farganzo ¡Farganzo! ¡Farganzo! ¡Come el cacho! No sé si eso me lo he inventado Sí, sí, te lo has inventado, total ¡Ah! Cuidado, braster, tío Cuidado, que nos podemos caer aquí, ¿eh? ¡Vamos, tira, hombre, sin miedo! Que me... Que estoy a un pelo de vida subnormal Que tonto eres ¡Perdón! ¡Que estoy a... ¡Tú, que estoy a un pelo de vida! ¡Vida! Ya está, ya está, ya está Perdón, perdón ¡Hengado en tus muelas! ¡Hostia, braster! ¡Gilipollas! ¡Fargan! ¡Han muerto! Nos han engañado ¿Por qué? ¿Puedes saltar por ahí? Yo sí ¿He saltado? Te he dicho... Es que no me escuchas Te he dicho Cuidado que hay un hueco Tal No, no, si el hueco... Si el hueco le... ¡Qué haces inútil! Mata un puñetazo antes Pero que casi me matas Vaya Es para darle tensión Alta tensión Es para darle alta tensión Braster, tú me tienes tenso todos los días Eso ya lo suelta Por la mañanita, que sí ¡Vamos! ¡Has podido, crack! ¡Qué máquina! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Estoy vivo! Pero ¿qué ha pasado? Si me ha disparado, ¿no? Me he caído, me he caído He tenido un percance, tío ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Tú ¿Qué cojones? Hacer aquí con la sepa el agujero este No, 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 no Lo tengo Por ese agujero Así Pero vamos a ver ¿Eres nuevo en esto? Por ese agujero, tú Ya está Ya lo tengo, tío ¡Qué fácil, tío! ¡Qué facilísimo! A la primera A la primera Buenísimo, tío A ver si te comes Esta también a la primera La gilipollas A ver si te comes tú esta Tío, que no lo pillo ¡Ja, ja! ¿Qué cojo que lo tienes? ¡Ja! 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 He reiniciado Tenía que haberme dejado matar ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Soy el Fargan y soy tonto ¡Ja! ¡Miradme! ¡Ja, ja, ja! Pero que no te he matado, Blaster Que estás muy inascible ¡Ah! ¡Ah! Me cago en su... ¡Puta! Tranquilo, chill, tío Chile ¡Lo tienes, mate! ¡Tonto! ¿Qué eres, tonto? Buenísima Me has intentado hatear, ¿no? Vale, vale Ah, pero un hateito de nada Nada, nada Vale, vale, vale No, no Me has intentado matar, ¿no? No, no No te he intentado matar No Hay dos cosas diferentes Dos veces, ¿no? Una cosa es matar Y otra cosa es tirarte con... Un poquito Tirarte... ¿Así? ¿Con esto? ¡Eh! ¡Corre! ¡Ya puedo correr! Sí, ya puedes correr, he hecho bastante ¡Corre, Fargan! ¡Corre! ¡Dame, Fargan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Róbame, Fargan! ¡Te caíste! ¡Róbame el corazón! Vale, voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Vete tú por esta ¡Ay, Fargan! Fargan te ha matado 1-0 Eh, no, yo no he sido Eso te ha dejado morir No, no No cuenta Lo siento, Fargan No pasa nada, hombre Piensa que es mejor eso Que un misilazo Hombre, la verdad Es que es bastante mejor ¡Claro! ¡Uy! Nada, pues tírame ya No te voy a matar, ¿no? No, no, tírame ya Tírame ya Estoy pasándolas por el medio Que estoy pasándolas por el medio Mira Sí ¿Seguro? Ah, vale, vale Ya te iba a matar yo ¡Eh! Quita, baboso Quita, baboso Quita tú, baboso Me has dejado un milímetro de vida, tú ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido eso? Te lo ha sacado del culo Que te lo he visto Te lo ha sacado del culo ¿Cómo ha salido esto, tú? Increíble ¿Vamos? La ha sacado del culete Venga Saca, saca La ha sacado del ojete, ¿eh? Me parece que te vi ¡Eh! Te vi una muerte Vale, vale Venga, mátame Venga Mira cómo lo hago, Fargan Mira cómo lo hago ¡Ay! Que no me mate el Fargan ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡No! Malísimo ¡Oh! ¡Buenísima! A ver, si me dicen malísimo Pues entonces me bajo ¡Venga, hasta luego! Eso es lo que quería Sí, seguro ¿Estás seguro de eso, Fargan? He conseguido lo que quería Ahora este Venga, vamos a hacerlo ya Anda Asustarte No, no Asustarme no A mí es que no me gusta que me maten ¿Y esto, tío? Vale, vale Lo pillo, lo pillo La leche, Vergen Vergen La leche, Vergen Que leche ¡Ah! Me he colado por el hueco, tío No No Otra vez Otra vez ¿Sabes lo que pasa? Que nos lo podíamos haber pasado ya los dos Si no me hubiese sido Voy a jetear un poco, ¿vale? Mira, mejor no ¡Hostia! ¡Oh, qué cojones ha pasado! ¿Qué cojones ha pasado, tú? Terrible, Braster Terrible ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, me ha explotado una caja, tío Una caja de estas de... ¡Ah! No Una vez Empezando, Braster, tío Qué perro, qué perro Qué perro Estás ya ahí en las estas, ¿no? ¡Iji, jiji! ¡Iji, jiji, tonto! ¡Sí, jiji! ¡Sí, jiji! ¡Sí, jiji! ¡Estoy aquí, tío! Pero vamos, Braster No va a pasar nada Porque tú no te vas a caer, tío Confío, tío Ya lo sé Tú no te vas a caer Yo estoy aquí, esperándote Y yo sí, guá, aquí Esperándote Cuidao, 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 eh Cuidao Cuidao Eh, ilegal Hola, Fargan Te debo una muerte Pues quieres pasar adelante Como la quieres Tú decides La quiero así, mira Vale Pues dos Acupulamos Venga, dame dos muertes Venga No, 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 no Eh, 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 eh No, no, no No, recoge tus pepinos marinos Venga No, no, no Recoge tus juguetes sexuales Venga No, no, no No voy a recoger nada No, recoge tu juguete sexuales Dos muertes te debo Dos muertes Recoge tu juguete Fargan Dos muertes Que recojas tu juguete Fargan Que recojas tu juguete Aquí estoy Aquí estoy Nunca sabrás Cuando te voy a matar Sí que lo sé, sí Nunca sabrás Cuando te voy a matar Sí que lo sé, sí Toma unos billetitos Fargan Mira cómo voy Aquí estoy Voy a por ti Te lo muere conmigo Espero, espero que hayas quitado No lo has quitado, tío No lo has quitado Fargan ¿Dónde vas tan rápido, Blaster? Aquí, tío Te vas tan rápido ahí Te gusta mucho correr Que mucho correr Pronto frena Sí ¿Cómo? ¿Han muerto? No puede ser Torbenino Torbenino, dice ¡No! Me suicido, tío Me suicido con las tres Bien tan bono que aquí Se quede bubísimo ¡Qué asco, tío! Me he quedado pillado, tío Nada, nada, nada Me he quedado pillado Nada, tío Me he quedado pillado en todas Cuidado, cuidado Me he quedado pillado en todas Tienes una suerte, ¿verdad, Esther? De verdad que... Buenísimo, tío Ya sabes la suerte que tienes ¿Qué haces, qué haces, Fargan? Que te quites Quítate tú No vengas a por mí Vale, pues nada Te quito ¡Eh! Claro ¿Vienes a por mí? Me parece bien A mí... Así me has matado Mil millones de veces Tú Vale Pero no puedo No puedes matarme Porque soy rapidín Ya te mataré Que te estés quieto Que vas a morir Que te voy a matar luego Mátame ahora Mátame ahora ¡Ven aquí! ¿Cómo se va la rata? ¿Cómo se va la rata? Mira lo que tengo Cuidado 5-3 Pero si es que vienes tú a matarme Vas a morir en de terrible No, 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 no Vas a morir en de terrible sufrimiento ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a matar Pero cuando... Más duela Tomar por... No, no, no Venga, aquí ¡Ah! ¡Tonto! Vale, pues ya me... Ya te debo una muerte No, no, no me doy 6-5 6-5 Te debo una No, vamos 6-5 Ganando tú No, no, no Mira bien Vas a pillar mi moto Mira bien el este Mira bien el este ¿Vas a pillar mi moto? ¿El qué? Mi moto... Mi moto alfina derrapante ¿Qué dices? ¿Veas a pillar tu moto? Que tontería Mira, vas a tener alguno más Mira, me paso este Sí, sí, ese Mira, este, este Vale, lo tengo El otro, el otro, el otro mejor Empate Que rencoroso eres, eh Yo no soy tan rencoroso contigo ¿Te das cuenta? Vaposo Eh, voy a por ti Tú siempre me haces eso De que voy a por ti Y me matas Siempre Es verdad Qué asco, tío He cogido tu moto Que huele a culo, tío No huele a culo Huele a rosas, chaval Asco, tío Pero, pero Fargan El otro día llevé a tu mamá Y sí que puede que huele un poco a culo Sí Sí que es verdad, eh Sí Yo la tuya la puse fina en mi moto En mi moto alfina derrapante, tú Hasta el tubo escapelantro Calla, tonto No digas obscenidades Puedo pegar un estornudito y que se me salga un pedete para atrás, eh Cuidado No me extrañaría con este culazo A ver, te voy a arreglar la moto ahora Uh, 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 uh Tú puedes, tío Uf, madre mía Inútil Tonto, tonto Tonto Uh, no nos hemos dado ¿Cómo? ¡Vamoso! Voy a por ti No vuelo, no vuelo, Fargan, no vuelo, no vuelo Lo tengo Yo sí, yo... ¡Aaah! Lo tengo Ay Uh, 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 sombrerito, Fargan, sombrerito Venga, va Sombrerito Espera Con ese... Vale, sí, con esa sí ¿Estoy bien? Perfecto Venga Sombrerito No, no había... ¡Puedo huir, puedo huir! No había sombrerito, tío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me come, tío! ¡Hostia! Toma sombrerito Tengo una muerte Toma sombrerito Que no me den ninguna muerte Que se ha sido jugando Vale, vale Pues ponte, ponte tú ahí Venga ¿Dónde? Aquí Venga Sombrerito, ¿vale? A ver Ahí, ahí, quieto No, no, no Un poco más por ti Más por ti izquierda Ahí Yo me veo perfecto, ¿eh? Ahí ¡Tío! ¡Qué vergüenza! Eh, mira El mío se ha caído, por lo menos ¡Qué sombrerito! ¡Qué sombrerito más vergonzoso! Eh, eh, eh Eh, eh Te me relajas, ¿eh? Te me relajas, baboso ¡Coño, que me caigo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estás? Pero no vamos a jugar, ¿no? Estoy aquí, ¿verdad? Júgame esta ¡Ah, tonto! ¿Cómo? ¡Qué va, qué te va, qué te va, qué te va, qué te va! ¿Qué me va a ir, ¿verdad? Vaya Vale Vale ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te va a pasar, inútil? Eh, eh, eh! Quietecito, quietecito Venga, vamos a pasar los dos juntos Venga, los dos juntos Venga Una, dos y tres Que falso amigo eres, ¿eh? ¡Tú sí que eres un falso amigo! ¡Corre! 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 ¡Eh, eh! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo te lo has pasado? ¡Claro! ¡Hostia! Si me has dejado la espalda fina ¡Corre, corre! ¡He relimpiado! ¡He relimpiado el momento justo! ¡Qué bobo es! ¡Bobísimo! ¡Bobísimo! ¡Uy! ¿Este saltito? ¡Clarísimo! ¡Corre, corre! Es que sabes lo que pasa Que te apunta a ti, tío Te toca pasar Que yo te he pasado ¡A mí! Venga ¡Eh! ¡No, que te apunta a ti, mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Hostias! Ah, estás hundido ¡Estás hundido, braster! La primera persona nunca se pedió bien, ¿eh? ¡Uy! Me lo tendrás tú, gilipollas Es verdad Lo tengo yo ¡Ah! 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 ¡El dedo! ¡Ah! ¡Salta esta! ¿Pero por qué no la has saltado? ¿Que te ha avisado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que te ha avisado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿7, 5? ¿Que te ha avisado? ¿7, 5? ¿Que te ha avisado? Voy a ser yo igual de rencoroso que tú Pero espera, Esther Una de mis muertes No vale Porque era jugando con el... Da igual, tío Va, te debo una muerte No, te debo dos Dos muertes No, una era jugando con el sombrero Con lo que tú quieras, Fargan Con lo que tú quieras Ha sido una relación en cadena Vale, pues te debo una ¿Cómo la quieres? Como te apetezca, ¿verdad? ¿Cómo te apetece? Pero, pero que hijo de put... Pero si eso no se puede pasar, tú ¿Cómo que no? Si yo lo he pasado ¿Y cómo lo has pasado eso? Pues corriendo Pero ¿cómo que corriendo? ¿Corriendo? Sí, yo creo que eso está... Atento, eh Atento Lo voy a intentar Volviendo, volviendo Tal cual, saltando Lo voy a intentar, lo voy a intentar Sí, mañana Jajajaja ¿Qué tramposo? ¿Qué tramposo? ¿Qué vergüenza? Jajajaja ¿Qué tramposo? Dice Hablugo aquí El limpio Don limpio te voy a llamar ¿Qué vergüenza? Don limpio ¿Qué trampa? ¿Qué vergüenza? ¿Pero dónde? ¿Dónde coño está el punto? No lo sé A mí me está costando volar, eh Ah, pues lo tengo ¿Dónde está? ¿Abajo? Abajo, abajo En la carretera En la carretera ¡Me cago en la hoja! Si quieres correr No, no 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 ¿Qué pasa? Ven, Fargan, ven Y mira Ven y mira Mira, mira, mira Mira, mira los coches Mira los coches Mira los coches Oh, corre Vamos a ponernos aquí Braster Pero no, no, no Espera, espera, para, para, para Ven, ven, ven Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Porfa, ven Vuelve, vuelve Reinicia, reinicia Mira Lee 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 lo que hay ahí arriba Si quieres Correr Correr Sígueme En En ¿Por qué me haces leer eso? ¿Por qué me haces leer eso? ¿Por qué me haces leer eso? Tío Entrenamientos personales Supongo Sí Se hace un entrenamiento personal Supongo Sí Detrás de otro Cuidado, Fargan Van muy rápido, eh Pero esto ¿Dónde es? Aquí, aquí Esto ha pasado ¿Dónde es? Es el caos Aquí, Fargan, aquí Aquí arriba Esto es el caos, Fargan Pero ya no suben coches Se ha montado un atasco ahí Esto es el caos El mundo de la llorería Hay que tirar unas albóndigas Albóndiguitas Albóndiguitas Adiós Gilipollas Hostia Albóndiguitas Mira, mira la gente Mira la gente Este chaval Mira esta rata Que te debo dos muertes Fargan ¡Oh! Mira ese coche Mira este coche ¡Oh! ¿Pero los coches qué, tío? Hostia, viene uno burlado, eh Mira, mira, mira Este, mira este ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No, no hay marcha atrás! ¡Asqueroso! ¡Dale, dale! ¡Dale, gilipollas! Otro,otro,otro Cuidado Hijo de puta Señora,señora ¿No se había dado una vuelta al coche? Otro,otro mas La gente esta Esta lo quita No quítate Mira,mira Vamos a ver,vamos a ver Tienen miedo La gente tiene miedo Que no sabeis conducir Que no sabeis conducir Me voy a coger el H y me voy a poner aquí a repartir hostias La gente saliendo de los coches con miedo Es normal,no pasa nada Pero que te quiere morir Que te quiere morir,señora Que se muera,que no puedo matar Hay algunos que atraviesan Fargan,mata a esta señora Por favor,pero con un hacha o algo Que no puedo Es inmortal Y no hay ninguna señora ahí ¿Como que no? Si esta aquí No,no,no Es un espíritu Mira esta Me la llevo con la Ay Que haces inútil Te debo una muerte No Te debo yo una Venga vámonos Que viene,que viene Fargan Que viene Lo están traspasando Lo están traspasando Lo están traspasando Normal con la bugueada que hay ahí Pues normal Que bueno tío Que bueno que viniste Loco 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 Tengo 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 No Vale,vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque los buenos El turulo Vale Tú puedes, Fargan, tío, máquina Tú pasé todo, vamos Vamos, qué crack, tío No he visto una rata así Nunca he visto semejante rata, tío Yo sí Vale, lo tengo Fácil, fácil Ay, qué hijo de... A mí se me ha cerrado la puerta Tengo que reiniciar Cierra la puerta Ven y siéntate cerca A ti te cierran la puerta En todos los lados Yo te cerraría la puerta de mi casa Sabraste, la verdad Qué tonto eres, hijo Me das asco Te debo una muerte todavía ¿Me debes nada? Te debo una muerte Y si no, escúchame, no te debería nada Si no fuera tan rencoroso Pero como eres un rencoroso No me debes nada, tío, de verdad, escúchame Te perdono, no me debes nada, tío Que sí, que sí Te lo perdono Bueno, pues no te debo una muerte Te voy a dar una muerte, ¿vale? Te la doy yo porque quiero Somos colegas, tío No me debes nada ¿Te la doy yo porque quiero? Que sí, que sí Porque quiero Somos colegas, tío No me debes nada Que no, que no Si es que no es por deber Es porque quiero dártelo yo No, no, no me debes nada Que quiero ser generoso contigo Fargan Nada, lo dejamos en embargo Quiero ser generoso contigo ¿Vale? Quiero ser generoso No me debes nada, Braster No me debes nada Que no, no, no es que te la debas No es que te la debas Claro que no Es que quiero dártela yo a ti Claro que no, Braster Porque eres tan buen amigo Y un crack Un crack puyo, digo Claro que no, Braster Me vas a deber tú a mí Hombre, si somos colegas Sale a deber Como Hacienda tú ¿Qué es esto? Un laberinto, Braster Un laberinto 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 de mi corazón Pero Fargan ¿Te das cuenta que en los laberintos Siempre te intentas adelantar a mí? Da igual Este es terrible Este laberinto, Braster Laberinto de mi corazón ¿Qué es esto? ¿Qué laberinto es este? Laberinto Laberinto de mi corazón Este laberinto es terrible No Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Pero este laberinto Tan largo No, no El largo no Sí, sí No, no Por ahí no es Por ahí no es Está cerrado No Está abierto por ahí Está abierto, está abierto aquí Mira Laberinto de mi corazón Ya lo tengo Laberinto Has encontrado a la primera, Ratatopo Sí Pero vamos a ver Los laberintos tienen un truquito Pero y esta meta Tanto laberinto Ay, laberinto de mi corazón Pero esta meta Qué vergüenza Qué vergüenza que me da la venta, tío Rafa, caí de Rafa, caí de Tanto OnlyFans Y tanto dinero que te dan con el OnlyFans Para poner esta meta No te lo mereces, tío Pero, 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 pero Qué vergüenza Qué vergüenza Vergonzoso Vergonzoso Y al final he ganado Y con una muerte, eh De ventaja Vergonzoso Pues no pasa nada Para la siguiente te debo dos Ya veremos Porque vida nueva Parkour nuevo, tío Vergonzoso Rafa, caí de La verdad, eh Increíble Esta meta final Te ha faltado empeño Te ha faltado dedicación Sí Te ha faltado un poco de No sé Poner un poquito La muerte que te debía No pasa nada Porque le hemos Me has dicho que hemos Ha sido jugando Y bueno Pues no pasa nada Eso es verdad Pero te debía otra Claro que sí Ah Ah O sea, me debías otra Aparte de esa No, ya está Te la había dado Sí, te la había dado De verdad, me la había dado Claro Baboso De verdad